Denis, bueno, contame qué pensás de este recibimiento que te dio la gente de América. La verdad que muy contento, muy agradecido de llegar con mi pueblo y la verdad que es algo muy lindo. No me esperaba tanta gente, así que no voy a disfrutar con eso. ¿Para quién el título? Para toda América, para toda Rivadavia, que la verdad que me apoyaron y lo merece la gente de pueblo. Contento. ¡Toma, campeón! 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 ¡Ale, campeón! ¡Ale, campeón!